vale hasta aquí la parte digamos más básica he corrido un poquito porque en realidad todo esto es una referencia que debéis tener para que os vaya sonando y entendáis por dónde estamos funcionando pero en realidad como habéis visto yo prácticamente escribir escribir escrito poco valer solamente hemos hecho un repaso de cómo se escribe una etiqueta de cosas que ya nos va a ayudar el propio visual studio code vale y tenéis una herramienta para ir a buscar aquello que se escribe sólo qué significa de acuerdo pero ahora ya vamos a entrar en la parte de escribir código vale vamos a empezar a ver exactamente cómo podemos meter contenido dentro de html5 que como estábamos viendo está basado en etiquetas de acuerdo entonces estas etiquetas lo que lo que están es de alguna manera divididas en según el tipo de función que tienen dentro de esa estructura vale entonces en este caso fijaos que os he dejado aquí un gráfico directamente sacado del estándar vale esto no es un gráfico que yo haya haya inventado ni mucho menos vale es un gráfico que está sacado directamente del propio del propio estándar donde podemos ver qué tipo de etiquetas hay fijaos que hay una serie de etiquetas que son los metadatos que son unos que ya hemos visto estos son datos que no están presentes en la página a nivel de contenido pero que están claramente influyendo a cómo se presenta la información o que tiene información adicional por ejemplo pues el título enlaces a los estilos cosas de este tipo no entonces estos son los metadatos de acuerdo pero no son las únicas etiquetas que tenemos tenemos etiquetas de flujo de contenido que bueno prácticamente como veis aquí hay hay un montón directamente dentro estas otras están dentro del flujo vale y estos son prácticamente todas las etiquetas porque porque incluye cualquier elemento que esté dentro del cuerpo entonces realmente cuando yo escrito mi html aquí aunque sea muy básico aunque sea muy básico os he dicho lo que aquí tenía etiquetas y que el contenido es todo lo que está dentro del body bueno pues cualquier etiqueta que puedo poner dentro del body es una etiqueta de flujo de contenido de acuerdo lo que pasa es que dentro de esto yo puedo obtener diferentes tipos de etiquetas vale que hacen cosas muy concretas por ejemplo aquí tenemos otro bloque que son las secciones vale pues las secciones lo que nos van a permitir bueno a mí me parece que son probablemente de las más interesantes vale y entendemos aquí en html como sea el término sección aquí se refiere a un bloque de contenido vale que puede contener una cabecera un pie de página o cualquier cosa vale pero que tiene de alguna manera una cierta independencia de acuerdo eso es lo que es una sección de acuerdo dentro de esa sección yo puedo tener pues por ejemplo aquí estoy hablando de d de de encabezado es decir puedo hablar de una cabecera de la página o de una cabecera de una sección o puedo hablar de un pie de página o de un pie de sección vale entonces en el momento que yo agrupo todo esto y le doy cierta entidad cierta independencia en este caso me va a permitir crear secciones de acuerdo luego tengo las de las de encabezado que es lo que nosotros entenderíamos como en un documento normal de word lo que tendríamos como el título título 1 título 2 título 3 son los niveles de de separación del bloque y digo pues el título un capítulo luego tengo el bloque 1 no esto que hacemos con los títulos de un documento de word en este caso dentro de html 5 tenemos seis niveles del h1 al h6 vale para diferentes para poder jerarquizar los bloques de contenido de acuerdo luego tenemos algunos mucho más sofisticados los de incrustación que nos permiten poner dentro de nuestro contenido cosas que están fuera vale en este caso los de incrustación pues a todos nos viene a la mente enseguida que yo puedo coger un vídeo de youtube y ponerlo en mi página web después puede cruzar un vídeo pero bueno puede cruzar un audio puede cruzar otro documento externo vale algo que yo traiga de fuera y lo y lo embeba dentro de mi página básicamente pues es casi cualquier casi cualquier objeto vale estos de fraseo que aparecen aquí son documentos que están dentro de una misma dentro de una misma línea es decir yo por ejemplo estoy trabajando en la línea y puedo poner un decir que un fragmento de esa línea está destacado vale lo pensaríamos en una cursiva una negrita una cosa de este tipo no una cita que hemos puesto de alguien eso es un un elemento que estaría si estuvimos escribiendo a mano no o en un documento de web estaría en la propia línea no sería algo que me permite ver esas esas frases dentro de dentro de una frase y por último tenemos elementos con los que podemos interactuar que pueden que pueden agregar interacción al html vale eso centralidad son un poco más son un poco más raros en muchos niveles pero hay un caso en el que vais a ver efectivamente cómo funciona es decir un formulario yo llego a una página tiene un formulario de contacto o un formulario un apartado para dejar un comentario no en el típico blog vale pues esto es un elemento de interactividad porque porque hay un formulario me permite a mí como visitante de la página y incluir información y puedo interactuar con la página web vale luego por detrás necesitará más cosas necesitará un servidor necesitará un envío necesitará lo que sea pero el elemento que estoy pintando como html de formulario una caja de texto para poder escribir o un botón para pulsar esos me permiten interactuar con la página web de hecho incluso estos hay una fijaos que los bloques están superpuestos porque aquí en esta parte de aquí en medio donde mezclamos fraseo incrustación e interactividad aquí en medio podríamos tener por ejemplo un reproductor de vídeo porque un reproductor de vídeo o de audio no estaría dentro del que estaría metiendo algo dentro del contenido no dentro de las frases de mi de mi documento como lo estoy incrustando es de incrustación como está ahí es de fraseo y como me permite darle por ejemplo al play a la pausa pues me permite interactuar con el contenido por tanto es a la vez de interactividad de fraseo y de incrustación vale os he dicho que el flujo son todos los que están dentro del body por esos metadatos hay un apartado que sale porque yo podría meter un script o un estilo dentro del body pero también lo puedo meter en la cabecera entonces los de la cabecera estarían en este bloque y los del body estarían aquí dentro por eso son también de flujo de acuerdo veis un poco que no están pintados los círculos o los óvalos al azar sino que están puestos para que veáis que hay elementos que pueden tener más de una función al mismo tiempo el elemento puede ser como decía de fraseo de incrustación y de interactividad y se me ocurre por ejemplo es un reproductor de álbum vale y